El palacio, el palacio, el rey número uno Se va a la nana, se va a la nana, no hay ninguna más lluvia Se lo canalizan, se lo canalizan, se lo canalizan Y hoy canta el chiste blanco, si uno que otro de colores Los temencios y mi palos, que hoy están por nuevo Y así te ríe la patata, así te ríe la patata Pero ríe más la ira, porque se puede ser difícil Y así te ríe la patata, pero no ríe la patata Porque el gurro ríe más que tú